Música Esto era un camino, camino real, todo esto, esto era un camino real Esto cuando llovía antes de ser esta carretera era muy feíto, eso era barrancos Gracias a Dios nuestro Padre del Cielo que ahora hicieron esto y ahora se mira mejor Mucho polvo y pues cuando llovía mucho barro, mucho invierno y cuando llovía pues mucho barro y con el verano mucho polvo Pues antes era muy feo, cuando llovía se ponía lodoso, uno no podía entrar en cicla porque se caía o se pegaba al barro Era feo cuando llovía se ponía, se inundaba todo esto por aquí y ahora pues cambió todo esto así pues bueno para uno ir a la escuela como dijo mi compañero Pues ahora ya tiene otro genio porque pues la verdad ya está encarreteable, en carretera y está abierto por lado y lado Las labranzas, todo esto se volvió ya cafetero En día se lo paguen por lo que están haciendo, por esta carretera que se merecen, es muchas cosas más Por lo que están haciendo, está muy bonito todo Esto pues ahora es mucho mejor por lo que no hay tanto accidente, esto podemos andar mejor en cicla Como que hay vía para la escuela, mucho mejor para transitarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!